Vamos a pedirle de nuevo ya que desarrollen a los invitados los titulares que antes nos lanzaban. Por ejemplo, Manolo Gallo decía que se marcha una de las personas con mayor talla política de las que ha tenido el ayuntamiento. Eso es indudable y rivales políticos, incluso si fueran objetivos, lo tendrán que reconocer. La talla política de Antonia es innegable. Yo no voy a entrar en valorar las motivaciones personales suyas porque solo ella las sabe con detalle y eso siempre es digno de respeto. Pero lo que tú decías de la preocupación sobre quién se queda o quién no se queda, yo estoy seguro que el equipo que queda del Partido Socialista es un equipo altamente cualificado. Es un equipo conformado en torno a un proyecto y que no me cabe la menor duda que va a llevar adelante el proyecto, al menos con la misma talla que se ha venido desarrollando hasta este momento. Pedro, díganos su postura, ¿la puede ampliar? Un respeto absoluto, y aparte creo que fue la única declaración que hice ayer a los medios, a preguntas de los medios, un respeto absoluto por los motivos personales por los cuales una persona, cualquiera, decide dejar cualquier actividad. Y sobre todo la política, que parece que hay muchas reticencias habitualmente a marcharse de la política, pero en este caso los motivos personales de Antonia Moreno, pues ella los conocerá y hay que respetarlos. Y por supuesto ningún pero, es decir, cada uno está donde quiere estar o donde puede estar o donde lo dejan estar. Sí que es cierto que hay que lamentar que una persona comprometida, como yo creo, y en eso coincido con Manuel Gallú y seguramente con Carolina, comprometida con el proyecto del Partido Socialista, pues abandone esta actividad. Creo que cuando uno empieza algo, quien te da la posibilidad de estar en política, piensa en la oposición, bien sea en un equipo de gobierno, son los ciudadanos, y te debes quizás a ellos. Yo creo que eso dejará a muchos votantes del Partido Socialista descontentos por la decisión de la lideresa a la que votaron y a la que le dieron casi 7.000 votos. En cualquier caso, a mí la verdad es que me sorprende esa marcha estando en un equipo de gobierno, aunque hay ciertos motivos por los cuales entiendo que Antonia Moreno abandone el equipo de gobierno. Bueno, creo que la figura política de Antonia Moreno, mira, Antonia Moreno tiene algo muy bueno, que es en política hay que tomar decisiones, y ella ha sido una persona que ha decidido, que ha sabido decidir con mejor o peor criterio, decisiones más acertadas, decisiones erróneas, como todo el mundo, pero ha decidido y no se ha escondido para tomar esas decisiones. La comparaba yo, no sé si usted se acuerda un poco, así en el perfil personal, ¿vale? Así con Esperanza Aguirre, ¿os recuerda? ¿Vaya así un poco o no estáis de acuerdo? El día que salga, que vaya a Madrid y con hoja Esperanza Aguirre la podré valorar, no la conozco. No, desde fuera, digo, evidentemente no tan a fondo. Damaso. Bueno, pues, Antonia Moreno, como en lo personal, pues nada, pues desearle lo mejor y, bueno, en cuanto a lo político, pues, como decía, una decisión acertada, pero creo que llega tarde. Antonia Moreno tuvo su oportunidad, fue la más votada de los tres partidos que conformaron el tripartito y creo que su momento político pasó en el momento que dejó de ser alcaldesa en la plena constitución de esta corporación. Yo creo que ese fue el momento en el que ella se equivocó y los hechos acreditan que durante dos años y medio, pues, no ha dado con el tic de la cuestión política. Ha sido un problema interno entre el tripartito que ha derivado, al final, en problemas, parece ser, que también entre sus propios miembros de equipo de gobierno y actualmente los miembros del Partido Socialista Abrelo Español. Creo que, como digo, que es una decisión... Hablaremos de eso. Creo que considero, personalmente, que es una decisión acertada, pero creo que llega tarde. Ella no tenía que haber dejado en ningún momento de haberse postulado como alcaldesa de Orihuela y ese fue el momento hace dos años y medio. Eso ella lo decía y lo ha reconocido públicamente, que había que dejar que gobernase el Partido Popular si no eran ellos los que gobernaban, si no era ella la alcaldesa. El problema es que hemos estado dos años y medio diciendo muchas cosas. No, pero digo que fue contra su criterio. Es decir, ella, y Carolina lo podrá corroborar, ella era de las que pensaba que no tenían que gobernar si no era el Partido Socialista el que sostenía la alcaldía. Eso mismo considero, personalmente, que Antonio Moreno, pues, hubiera sido mejor política en la oposición que en el equipo de gobierno, conforme se constituyó en su día y conforme está todavía en vivo. Hoy vemos una foto en la portada del diario Información, de estas que, bueno, muchas veces llama la atención, ¿no? Porque Carolina Gracia sale abrazándose a Antonia Moreno, las dos sonrientes, casi como la madre que mira a su hija, o que sea, políticamente hablando. Y el pie de foto dice Antonia Moreno a la derecha, abraza a Carolina Gracia, con quien ha permanecido enfrentada. A ver, se ha hablado mucho y se habla del enfrentamiento entre bambalinas, entre Antonia Moreno y Carolina Gracia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Aunque, claro, si usted me dice, hemos estado peleadas y no llevamos nada bien, pues me sorprendería. Si quiere que le diga la verdad, imagino que lo va a desmentir. Pues no es solo que lo desmientas, sino que además creo que, como todo, pues se puede explicar. A ver, esto, y ella misma lo decía ayer, tú no te peleas con quien no quieres. A la persona que a ti no te merece, pues, un cierto cariño, un cierto respeto, o simplemente en cuestiones, pues, como hemos podido a lo mejor vivir en estos dos años y medio de gobierno, en cuestiones que se han puesto encima de la mesa, en decisiones que unas veces, pues, he tomado yo, otras veces ha tomado ella, o cualquier integrante, como digo, del Grupo Socialista, siempre hemos tenido libertad para poder decir lo que pensamos y siempre creo que hemos mostrado, pues, ante la opinión pública, pues, esa unión en el grupo y no ha ido nunca más allá, nunca más allá de ningún conflicto ni ninguna guerra personal entre Antonia Moreno y yo. Yo te lo decía a micrófono cerrado y ahora lo digo en abierto. Esa foto me merece un poquito de tristeza, me la provoca, es verdad. Son muchos años, son ocho años, y casi que ponías el ejemplo de que si una madre en política o lo que sea. Yo estoy totalmente agradecida, y para mí es un orgullo, poder haber conocido a Antonia Moreno desde sus inicios hasta el día en el que voluntariamente ha decidido que quiere poner un punto y final. Creo que sería desagradecido, hasta incluso por mi parte, decir otra cosa que no sea la que acabo de decir. La respeto y la quiero muchísimo, y sé que ella a mí también, y por tanto lanzar esa imagen, porque entiendo que puede beneficiar en el momento que nos encontramos para todo tipo de especulaciones, pero creo que intentar vender esa imagen de conflicto entre nosotras dos, pues es simplemente ganas de, como he dicho, especular y empezar ya a tener algo nuevo de qué hablar. Eso por esa parte. Por lo que están comentando ahora en la tertulia, pues también quiero dar mi opinión al respecto. Me parece que acusar a Antonia de falta de compromiso, no solo con la política, sino con cualquier cosa en la que sea capaz de comprometerse, es un error. Me parece que ella es una persona que cuando se ha comprometido con cualquier cosa, y por el tema que decía Pedro de que cuando uno empieza una cosa, pues lo mínimo es terminarla o acabarla, me parece que no es un argumento sólido, creo que queda más que demostrada en su gestión, tanto en la vida política como en la personal, que también la conozco, que no es así, no es una persona a la cual le guste dejar a la gente tirada ni nada de eso, y además es que me parece un orgullo que pueda decidir, que sea una decisión en la que ella, teniendo su trabajo como lo tiene y lo ha dicho varias veces, pueda decidir y escoger si quiere seguir estando en la vida política o si quiere, porque así lo entiende y cree que debe de hacerlo, dedicarse a su vida profesional y personal. Si hay algo que todavía en estos dos días no he oído, ha sido ni cuestionar, es la honestidad de Antonia Moreno. Yo creo que aquí, y en esta mesa también hay gente que alguna vez se le ha cuestionado ese tipo de cosas, pero creo que es indudable y que nadie pone encima de la mesa la honestidad de Antonia Moreno ni como persona ni como política. Creo que efectivamente, como dice Manolo, es la mejor política, desde mi punto de vista, que ha tenido la ciudad de Orihuela. Ellos dicen posiblemente la mejor, yo lo digo y lo afirmo. Y bueno, pues la verdad que que me hablen desde el Partido Popular de tardanzas es el levantarse de la silla, en ser capaz de asumir que a lo mejor tu lugar es otro, cuando vosotros tenéis a seis personas imputadas, sentadas en los plenos. Y qué quieres que te diga, hablar de tardanza cuando no sois capaces de tomar esa iniciativa y achacar a alguien que además tiene la opción de decidir, de incorporarse a su trabajo, que tiene una vida más allá de la política que un día decidió compatibilizar. Pues me parece, ¿qué quieres que te diga? Cuanto menos lamentable y que si estaba mejor en la oposición o no, ¿qué quieres que te diga? Antonia Moreno está bien. En la oposición lo estuvo, lo dejó claro y de ahí llegó al Gobierno, lo ha hecho durante que ha estado en este Gobierno y no tengo ninguna duda de que lo hará en cualquier ámbito de los que se ponen. Una cosilla. Os pido brevedad en las intervenciones, así podéis hablar más veces, si os parece. No, yo, en fin, ningún pero a lo que ha dicho Carolina, pero bueno, lo cierto es que además, como decía, me comentaba hace poco su jefe de prensa, la hemeroteca es muy desagradable a veces para los que se dedican a la vida pública y bueno, ahora, en fin, si a Antonia Moreno le podemos echar todos los piropos, muchos de ellos merecidos, pero bueno, sí que se ponen en duda cuestiones de la gestión de Antonia Moreno, se han puesto en muchas ocasiones, en duda, asuntos de la gestión de Antonia Moreno, las formas en las que ha gestionado ciertos asuntos. Y yo no estoy nada de acuerdo, e insisto, creo que cuando uno empieza una tarea, y más, cuando sigues un mandato de los ciudadanos a los cuales te enorgulleces o dices representar, pues no me vale el que alguien se vaya porque puede decidir. Poder decidir, podemos decidir todos. Si nos quedamos, si nos vamos o si hacemos el pino. Pero creo que esas decisiones y el poder decidir, hay que tomarlas antes o de otro modo. Es decir, Antonia Moreno no se va porque puede decidir quedarse o irse. Se podía quedar en la oposición, perdón, se podía quedar con su acta de concejal, o renunciar a su sueldo, que ya, bueno, pues ella trabaja, pero no marcharse de la política. Antonia Moreno se marcha por una razón sencilla, que es que no ha logrado sus objetivos políticos, sus objetivos en política, ya amagó con marcharse. En aquel caso le siguieron los suyos en junio de 2012, pero es que, por eso te digo, que es que la hemeroteca, pues te refresca mucho la memoria. Junio de 2012 se marchó. ¿Pensáis que no estaba cohesionado el partido, o por lo menos el grupo municipal? No, sencillamente ahora hay una disparidad de criterios, y posiblemente Antonia ya no lo planteó. Más que planteó, lo impuso, lo puso encima de la mesa. O sea, hace justo casi un año, el día de las elecciones a la presidencia del Partido Popular de Orihuela, en una cena, Antonia Moreno, Monserrate Guillén y yo, en la cual Antonia Moreno nos dijo, tenéis claro que un año antes de las elecciones tenemos que dejar que gobierne el Partido Popular, porque desde la oposición vamos a sacar más rédito político. Claro, cara de póker de Monserrate, mi cara de sombra, dijo, no, 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 es que lo tenéis claro sí o sí. Posiblemente ahora el problema es que a Antonia Moreno no la han seguido, quienes en junio sí que la siguieron. Por supuesto que Monserrate Guillén no la siguió ni entonces, ni la sigue ahora ni la va a seguir nunca, ¿no? Porque Monserrate Guillén está muy a gusto donde está, gobernando con los votos de CLR y con los votos de Antonia Moreno. Porque recordemos que Antonia Moreno, si algo hay que valorarle y mucho, es haber recuperado a un Partido Socialista que estaba en la auténtica ruina. Antonia Moreno recuperó un Partido Socialista y suyos, suyos, son hasta el último voto que se sacó en 2011. Por lo tanto, por lo tanto, no se marcha porque se puede ir, se marcha porque ninguno de sus objetivos, ni sacar adelante un presupuesto, ni realizar la obra de los andenes, ni hacer un nuevo ayuntamiento, ni traer un parador al seminario, ni traer la Copa Davis, ninguno de sus proyectos personales, igual que la decisión que ha tomado ahora, se va por motivos personales, por supuesto, porque los proyectos de Antonia Moreno eran sus proyectos personales porque ella podía. Mira, y eso es una cosa que hay que reconocerle. Era una persona que podía, que decía una cosa y con todas sus consecuencias iba hasta el final. Antonia Moreno tenía muy claro que se podía crear una crisis tremenda y a lo mejor quizá era lo que esperaba, tener un culpable para la marcha del equipo de gobierno, en el cual ya digo que no quería estar. Cuando se sale CLR del equipo de gobierno, eso no surgió. Ahora el problema es que se ha tenido que marchar sola y no la han seguido sus compañeros. Dos cositas. Entonces ya no era Monserrat y Guillén una marioneta de Antonia Moreno, la última fase de la legislatura, o los últimos, porque usted lo ha dicho varias veces. A ver, yo en alguna ocasión, puedo haberlo dicho en una o dos ocasiones, que Monserrat y Guillén tomaban muchas decisiones... Que era preso de lo que hacía Antonia Moreno. No era la que decidía, Antonia Moreno era la que decidía hasta ahora, pero bueno... Ya ha cambiado, ya ha cambiado eso. No, es que a veces uno puede escurrir un poquito las decisiones y cuando los demás toman decisiones, bueno, al final que vamos a decir bien, a ver, el que alguien siga las decisiones o siga la política que establece Antonia Moreno, quiere decir que en todo vaya de la mano de Antonia Moreno. No sé si Damaso quiere contestar alguna de las cosas que ha dicho antes también Carolina o Manolo Gallud. Entonces, bueno, la verdad es que el alegato que ha hecho a favor de Antonia Moreno Carolina Gracia antes, pues deja claro que su admiración desmiente entonces cualquier enfrentamiento con Antonia Moreno. Además, yo creo que el matiz ha sido que de cara al menos a la luz pública no han mantenido enfrentamientos, pero disenciones y... A ver, yo lo explico, pero si es que no tengo inconveniente. Alguna cosilla habrán tenido... Pero si no tengo inconveniente en reconocer que efectivamente... El trabajo, pero vamos a ver, pero no diferencias en ningún caso que te lleven a un enfrentamiento ni personal ni político. Nosotros hemos tenido debates en cosas de gestión como hemos tenido con compañeros del propio grupo de gobierno y que no van más allá y es que efectivamente en un grupo normal se puede plantear una situación así, en la que hayan criterios, gente que piense una cosa, gente que piense otra, y lógicamente el grupo está ahí para decidir, para tomar una decisión y para que al final, pues lógicamente sea lo mejor para todos. ¿Fue la marcha de Ana Mas, provocó cuando tenía que resolverse eso de alguna forma, provocó algún enfrentamiento entre usted y Antonia Moreno? Que no hay un enfrentamiento, no hay una fecha de inicio ni un caso, ni un hecho concreto que nos lleve a decir que entre Antonia y yo ha habido un enfrentamiento más allá de lo que son los aspectos de gestión diarios. Y si me gusta, si me lo permite, pues me gustaría puntualizar a lo que ahora Pedro acababa de decir. Yo, cuando uno habla de hemeroteca, de que puede tirar para atrás, pues efectivamente, es que podemos hacerlo en un caso y podemos hacerlo en el otro. Quiero recordar que Antonia Moreno, y también lo ha dicho él, cogió un partido con la persiana cerrada, tal día como hoy, hace ocho años. Antonia Moreno se marcha a su casa dejando a ese partido socialista de la agrupación de Orihuela gobernando, después de veinticinco años de gobierno del Partido Popular. Ha sido y fue dos veces secretaria general de nuestro partido, fue diputada provincial, portavoz en la oposición, dos veces candidata a la alcaldía, ahora también portavoz socialista del gobierno y primer teniente alcalde de la ciudad de Orihuela. Creo que en todos y cada uno de los puestos donde ha estado ha dejado el listón lo más alto posible. Y al final, cuando oigo a Pedro decir que sí que se ha dudado de la gestión de Antonia Moreno en algunos casos, o que sí que se ha tomado algún proyecto como personal, yo te lo digo. O sea, si Antonia Moreno tenía claro una cosa, era que el Partido Popular no podía gobernar en la ciudad de Orihuela. Pero acaban de decir antes... Después, déjame terminar... Lo acaba de decir Juan Pablo, hasta el inicio de la tertulia. Déjame terminar... No, digo, por si se te había olvidado. ¿Que se me ha olvidado el qué? Que Antonia Moreno dijo que quizá debía gobernar el Partido Popular, que era la lista más potada. Antonia Moreno, y voy a explicarlo, efectivamente. Antonia Moreno defendió en su momento que si ella no era la alcaldesa, pues posiblemente debería de gobernar en minoría el Partido Popular, que fue lo que decidieron los ciudadanos. Que fue lo que decidieron los ciudadanos. Porque al Partido Popular le guste más ahora o le guste menos, está en minoría. Y cuando se pone a contar, para algunas cosas, tampoco tiene la mayoría que tanto vende... Déjame terminar un momento. Brevemente, sí, Carolina, y luego... Entonces, si Antonia tenía clara alguna cosa, creo que sobre todo que el Partido Popular no podía seguir gobernando en esta ciudad. Y una vez que iniciamos la legislatura en este tripartito, creo que también tuvo claro que personas como tú, Pedro, tampoco podían estar gobernando en esta ciudad. Te agradezco. No sé por qué... No, 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 déjame terminar. No, es que no entiendo. No, es que no entiendo. Agradezco, pero es que es muy significativo lo que dices. Es muy significativo lo que dices. Sí, pero ella lo tuvo clara. Tú mismo ahora hacías alarde de que era una persona que cuando tenía algo claro y tomaba una decisión... Errónea o acertada, he dicho. En tu caso entiendo que para ti será errónea. Lo que yo te digo es que Antonia Moreno se va, se va, déjame terminar. A la hora de coger los 5.000 votos del CLR, pues sí que estuvo muy... Déjame terminar, Pedro. No, es que son casi 5.000 votos del CLR, sí que estuvo muy significativo. Y ya me has dicho una cosa, Carolina. Déjame terminar. No he terminado todavía y estoy intentando en real. Si no te gusta lo que digo, te pongo los debates. No, qué va, si me encanta escucharte, Carolina. Es de las personas a las que me gusta escuchar. La cuestión es que Antonia deja un Partido Socialista gobernando... No, perdona. El Partido Socialista está gobernando por Antonia Moreno y por Pedro Mancebo, que también tuvo mucho que ver en ese gobierno. Bueno, si me dejas terminar... No te olvides de ese notificio. Por favor, concluyendo, Carolina, Pedro. Si me dejas terminar, te diré que cuando Antonia Moreno planteó en 2012 y el Grupo Socialista, no solo Antonia Moreno, y el Grupo Socialista planteó abandonar el gobierno, no era porque no tuviese claro sus objetivos, porque no hubiese sido capaz de hacer ninguna cosa, sino simplemente porque tenían claro que la situación con CLR en el gobierno era insostenible. Y al final, y como ella misma decía, el tiempo, que cuando pasa y pone a cada uno en su sitio y se ve, pues al final la cosa terminó en que a ti se te echó de ese tipo de gobierno. Déjame terminar. No, vamos a volver a la hemeroteca. Déjame terminar. Vamos a ver, Carolina, cuando el Partido Socialista con Antonia Moreno a la cobeza en junio de 2012 abandona el gobierno, es por enfrentamientos con Montserrat de Guillén. En aquella fecha, Antonia Moreno era mi mejor amiga. Es decir, él tenía un problema con Asunción Mayoral, tenía un problema con Pablo Vidal y tenía un problema con Montserrat de Guillén, que iba por libre. Y eso está en las hemerotecas y esas son las palabras de Antonia Moreno. Lo que está en la hemeroteca, déjame terminar un segundo. Se refiere cuando deciden, amenazan o deciden que es marcharse, ¿no? Claro, y le imponen al alcalde una firma de una cuerda nuevamente o exclusivamente con el Partido Socialista. A ustedes también les dicen que no tenían controlada la coalición y que estaban creando problemas. En aquel momento, ¿no? Sí, 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 lo dicen. Yo quiero terminar. Aquel comunicado del PSOE también dice que CLR, pues, no ponía las internas y que estaban provocando problemas. Bueno, creo recordar eso también de memoria. No sé si usted no recordaba, pero... Es que al final la hemeroteca está para eso y si me dejáis terminar, efectivamente, si a Pedro no le viene bien que yo diga esto, esto fue así. Y es que lo que Antonia Moreno y el Grupo Socialista tenían claro era que con CLR en el gobierno era insostenible la situación que se estaba dando. Y como bien ha dicho, el tiempo pasó, efectivamente a Pedro Mancebo se le echó de ese equipo de gobierno y Antonia Moreno ha decidido ayer irse a su casa, marcharse a su casa. Porque la situación es insostenible sin CLR en el gobierno. Vaya, vamos a ir cambiando. Si es que... Carolina, vamos a hacer una cosa. No, pero déjeme un inciso. Al final la credibilidad de cada uno es la que es. Sí, claro, pues eso es. Pero creo que a todos nos conocemos. Y la frase, esa frase es muy buena, esa frase es la serie de Antonia. Todos nos conocemos en realidad. Yo a mí me gustaría datos más concretos. Mira... Más concretos. Yo puedo dar algunos datos, si me dejan. A mí lo que... Si no monopolizamos el diálogo, somos cuatro, vamos a hablar un poco todo. A mí lo que me parece... Rápidamente, Pedro, termináis. Las cuestiones de los abandonos... Antonia Moreno se ha querido marchar desde el equipo de gobierno. No ahora. No ahora. Se ha querido marchar en varias ocasiones. Y unas veces ha sido culpa de Monserrate, otras veces ha sido culpa de quien fuera, otras veces ha sido culpa de algún concejal suyo. Y bueno, pues siempre tiene que buscar un culpable para estas cosas. Pero vamos a hacer una cosa. Escuchamos a Margo que me estaba pidiendo la palabra. Yo quería decir algunas puntualizaciones de lo que se ha dicho aquí sobre la mesa. Que si Antonia Moreno estaba mejor en la oposición, pues no. Lo único bueno ahora es que esté en la oposición del Partido Popular para el pueblo de Orihuela. Y que mejor irse dejando un equipo homogéneo y trabajando que quedarse y destrozar un equipo propio. Lo de las rebajas de los votos, aquí se nos quitan votos a todos y algunos se ponen. Bueno, pues el Partido Popular siempre en el último pleno decía que los verdes habíamos sacado 2.000 votos. Sacamos 3.500. Lo de los casi 7.000 votos del PSOE, el PSOE sacó 7.500. El CLR, claro, sacó 4.500 votos. 8.71. De los cuales quiero recordarle que más de 1.800 votos sacó en la costa. ¿Pero los contaste tú? Los tengo, los tengo contados. Yo sí que sé los que sacó el PSOE. Los tengo claro que en el casco urbano de la ciudad, el CLR sacó menos votos que los verdes. Con lo cual habría que ver a quién quiere más en Orihuela sin contar la costa. Pero bien, la clara diferencia de la época anterior a CLR ahora es que anteriormente los trapos sucios se vendían en la calle y era titular diario y afortunadamente desde que el tripartito se convirtió en bipartito, las diferencias normales y lógicas que pueden haber entre los diferentes miembros de un equipo de gobierno se han lavado en el interior, se han debatido en el interior y se han subsanado trabajando en todo el equipo. Y eso indica mucho en cómo trabajan los políticos. El trabajar en el interior debatiendo las diferencias, llegando a acuerdos por el bien de Orihuela o dedicarse a... Pero Manolo, 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 vamos a ver. Antes que estás defendiendo, porque es que estáis volviendo al pasado constantemente que si te echamos por esto, que si... Se lo digo porque Antonia ha sido capaz de debatir sus diferencias en el interior de un equipo de gobierno sin salir a la luz cuando antes no era así. ¿Quién es responsable de eso? Manolo, 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 vamos a ver. Las filtraciones de peleas entre Partido Socialista y CLR, las filtraciones las hacían los verdes. No, no, yo te veía a ti en rueda de prensa constantemente decir, Antonia Moreno, Montevate Guillén, me están haciendo polvo. Yo te veía a ti en rueda de prensa. Se ve que ponían las noticias o la tele en días impares. Porque justo antes, el día antes, pues habían salido Antonia Moreno y Montevate Guillén a poner verde al CLR. Vamos a ver el cuestión. Pero cuando desaparece el CLR del equipo de gobierno eso deja de pasar. ¿Por qué? Pues exactamente por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto a ti. ¿Por qué ya no sale nadie a la prensa a dar titulares? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ya no? ¿Ya no se hace falta quitar de medio al CLR? ¿Si está claro? Si está claro, ya no se hace falta. Y es que en el problema no sobró al CLR, como ella dice, no se echó al CLR nunca al equipo de gobierno. CLR ha sido un buen socio del equipo de gobierno solamente. Manolo, Manolo. Personalmente alguien no lo encajaba. Manolo, que alguien que ha hecho campaña pública en redes sociales, montando reuniones para echar a Antonia Moreno y a Pedro Mancebo, para que dejen tranquilo a Montserrat de Guillén gobernar, porque buenísimo has sido tú. Entonces ahora no vengas con hipocresía, que soy muy fariseo. En aquel momento decía, y en aquel momento... No, Manolo, Manolo, sois muy fariseos. Muy fariseos. Es decir, uno, uno, tú no puedes ver, o no podías ver, ni a Pedro Mancebo, ni a Antonia Moreno, si lo asumimos. Está claro. ¿Cómo lo estabais haciendo? Está claro. No, ahora lo estáis haciendo estupendamente. ¿Habéis venido a ingresar? Sí, perfecto, perfecto. Ahora podemos hablar de toda la gestión, si quieres. Ahora podemos hablar de toda la gestión. Lo estáis haciendo perfectamente. Perfectamente. Por eso ahora hay un escándalo detrás de otro. Pero, no, no, si tranquilidad tenéis, para no hacer nada. Pedro, por favor, 30 segundos. Vamos con Damaso. Y luego también me gustaría mirar un poco al frente. Ahora que esta mujer va a ser sucesora, va a ser portavoz, es Antonio Zapata. Es decir, ahora, en fin, sí, sí, yo sé que a lo mejor no les gusta debatir este tema, pero es que eso también interesa a la gente. ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? Damaso. Sencillamente, oyentes de Radio Orihuela, ciudadanos de Orihuela, ven lo que pasa. Ven lo que pasa. Cuando no se deja gobernar al partido más votado. El partido más votado, con el más del doble de votos que el segundo partido, que era el Partido Socialista, fue el Partido Popular. Y aquí, más del doble que el segundo. 7.500, el doble son 15.000. Y el PP sacó 14.500. 14.500. El doble. Casi. Casi. No llega. Ni casi. El Partido Socialista no lleva 7.000. Ven lo que pasa. 6.800 o lo que pasa. Estamos aquí. Si se dan cuenta, vamos, estamos hace dos años atrás. No hemos prosperado nada. Seguimos con las peleas internas, con las discusiones entre partidos, entre socios de gobierno que se dicen socios. Pero yo no sé si es un socio o hasta dónde llega esa sociedad. Lo cierto es que ninguno cumple su programa electoral. Ninguno. No se presentan presupuestos a tiempo, donde dije, digo, digo, Diego, no llevaré asesores, llevo asesores. O sea, esto es un despropósito total. Desde que comenzó a gobernar el tripartito en Orihuela, Orihuela ha dado un paso atrás. Y en cada tertulia en la que me siento o en la que escucho, es que no se oye otra cosa que nada más que tirarse los trastos uno a otro. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso se transforma en la gestión diaria del municipio de Orihuela. Aquí cada uno hace lo que le sale, la real gana. Desde el mismo momento en el que se pusieron problemas, el PSOE se vino corriendo. Y eso te acordarás porque tú estabas en el equipo de gobierno, creo que todavía. Se delegan las competencias de contratación a cada concejal del PSOE. Para que haga cada uno lo que le salga la gana sin tener que pasar por el área de contratación. Eso es tolerancia. Eso es tolerancia, eso es democracia y eso es... Eso es el aceite del gobierno. Yo no sé, cuando dice Carolina, que vivimos en la misma ciudad. Vamos a ver, es que, como dice Pedro, ¿hay alguien ahí? ¿Vivimos en la misma ciudad? Es que somos 12 concejales. 12 concejales. Partido Socialista, 6. Vamos a ver, está ahí gobernando en minoría. La lógica es lógica y la realidad es la realidad. Y los hechos son los hechos. Todo lo que queramos decir, todo lo que queramos argumentar, todo lo que queramos manifestar, cada uno defenderá su posición porque es lógico. Pero los hechos son los que son. A ver, que están aquí discutiendo. Sí, es que estamos aquí por en medio de las manos volando, no sé yo qué pasa. Por cierto, esta tertulia se televisa también. Se la colocaremos en Vega Baja Digital. Yo le preguntaba, no sé si a vosotros os interesa también, quién va a ser la portavoz o el portavoz del Partido Socialista. La candidata o candidato, qué va a pasar ahora en el PSOE. Fíjense, aquí está Carolina y me dirá, pues lo que decían los afiliados, los militantes, en el grupo se debatirá. Vamos a preguntar si le parece, lo digo por a lo mejor provocar o escuchar primero la provocación que nos puedan hacer nuestros contertulios. ¿Qué os parece que va a pasar ahora en el Partido Socialista? Venga, Tabasso, ¿qué crees que va a ocurrir? Carolina se postulará, Antonio Zapata, ¿esto qué va a ocurrir? Yo creo que las decisiones de cada partido político deben ser algo muy interno, muy personal y muy... Como secretario del Partido Popular, considero que no me gustaría... Pues anda que no han hablado de ustedes los del otro partido. Y lo que sí, y lo que sí, y lo que se deseará, si esto es lo que toca. Pero bueno, todavía es muy pronto, creo, para ir deshojando marcaritas. Es cierto que el año que viene, por estas fechas, las navajas estarán súper afiladas. Ya están, ya están. Pero bueno, ya hay alguno que la lleva desde hace dos años y medio. Pero ahí aguantaremos, aguantaremos el chaparrón. Pero como te digo, creo que no soy nadie para... ¿Pero le veis cara de candidata a esta mujer, así de sucesora? Bueno, creo que he visto en la prensa hasta mañana algo de mi compañero Antonio Zapata diciendo que si la militancia lo... Antonio también, ¿no? Creo que he visto algo, muy rápido, porque lo he visto así por encima. Pero bueno, eso lo tendría que decir. Lo que quiero decir es que cualquiera que sea elegido por la ejecutiva del PSOE, pues considero que si lo eligen ellos, pues buen candidato será. Pedro. No tengo nada más que decir, porque gracias a cada partido es interna y no... Pero ¿qué voy a opinar yo del partido? Mira, te voy a decir... No, no, pero lo mismo que le dije a Antonio Moreno. Me acuerdo, mira, me acuerdo en la primera reunión que tuvimos en junio de 2011 que dijo que los estatutos del PSOE nos obligan a que seamos otros. Y yo le dije, ya, pero es que son los estatutos del PSOE, como tú bien dices, pero lo que pasa es que el PSOE lo decidan los socialistas en base a sus estatutos. Y oye, enhorabuena a quien... Bueno, enhorabuena o no, porque esto la verdad es que... Otro que cuando haya líos en otros partidos y opine, habrá que decirle... Usted ya dijo que no opinaba, ¿eh? De cosas... En este caso no. Lo apuntamos. Ah, vale, en este caso no quiere opinar. No, aparte no, porque opinar en este caso también genera conflictos. Yo aprecio, y sinceramente, personalmente, personalmente, al margen de las diferencias políticas, aprecio a Carolina Gracia, aprecio a Antonio Zapata, aprecio a Luis, aprecio a Manolo Galludo... Luis Galeano, usted es un Luis Galeano de portavoz. Que bien lo disimulas. No, bueno, bueno. Se lo daré por escrito. Te estoy diciendo que una cosa es mis aprecios personales, mis aprecios personales y la valía que yo le reconozca personalmente a las personas, y otra cosa es la opinión que políticamente yo pueda tener de cada uno. Venga, a ver si Manolo Galludo, que es de estos que se suele mojar, se moja un poquito más o... Yo sí que... O si le está mandando que se va a mojar. Yo sí que opiné en el Partido Popular, y sigo opinando, que lamento mucho que habiendo gente tan preparada y tan capaz en Orihuela, dentro del Partido Popular, para regir los destinos de ese partido, se vea sometido a la actual dirección, y no lo digo por ti personalmente, Damaso, que está padeciendo el Partido Popular en Orihuela. Eso sí que lo digo. En este caso, si me preguntas en el grupo socialista qué va a pasar, te puedo decir que estoy absolutamente tranquilo, que pase lo que pase, la capacidad de las personas que lo integran, está garantizado un buen resultado. Sigo lamentando que en el Partido Popular tengamos la representación máxima que tenemos. A mí me gustaría, y nada, enseguida va Damaso, a mí me gustaría preguntarle a los afiliados también del Partido Socialista qué piensan de todo esto, porque a lo mejor son ellos los que están más preocupados que, evidentemente, esta gente que es el RPP y Los Verdes, que es normal, ¿no? Creo que la pregunta la ha entendido mal, Manolo Gallup, porque estábamos hablando del PSOE, pero bueno, como Janko, la ha entendido mal, ¿no? Porque era PSOE, no era PP, pero bueno, como... Ha respondido lo que quiere, que es normal también, que aquí preguntas y luego... Hay gente que sueña con el Partido Popular, yo lo entiendo. Lo he dicho, es que es lógico. Lo he dicho porque no quiero que me negara el derecho a opinar de los partidos. Juan Carlos, no es que sueñe, es que además algunos viven de hablar del Partido Popular, ¿sabes? Entonces, claro, ocurre que a veces se mete la pata, porque hay gente muy preparada, pero es que... ¿Cómo lo ha nombrado a usted miembro de su ejecutiva? ¿No? ¿Cómo? Votando, votando, y sabe cómo nombraron... No, déjeme terminar, déjeme terminar, por favor. Legitimidad no he hablado, ¿eh? Déjeme terminar, por favor, y luego... Es que me ha preguntado, pero legitimidad toda, legitimidad toda, yo no he hablado de la legitimidad, he hablado de la capacidad, punto. Legitimidad toda, está elegida democráticamente y con toda la ley de la ley. Ahora, yo lamento personalmente que el Partido Popular tenga representación, tengo derecho elegido. Y yo lamento también que los verdes hayan convencionales como usted, que bueno, el 5 de la ley te tienen que echar a dos personas para que... Pero, pero, Manolo, estás tirando piedras contra tu propietario, es decir, el día que el Partido Popular tenga un partido, no sé, en las condiciones a las que tú deseas, los verdes perderán por 1.000 votos. Si el pueblo lo decide, pues habrá que aceptarlo. Si el pueblo lo decide, ya os encararéis vosotros de echar a quien sea. Rápidamente, rápidamente. La democracia... Tanto poder me achacar. La democracia, uh. La democracia, por alguno, se la dejaran en su casa. La democracia del pueblo, luego la reinterpretan. Rápidamente, Carolina Gracia. A ver, el proceso del PSOE. ¿Va usted, quiere ser portavoz? ¿Le gustaría ser portavoz? ¿Le gustaría ser candidata? Cuéntenos. Vamos a ver. Yo, y creo que en esta tertulia ha quedado claro al principio. Antonia Moreno dijo ayer que no se iba, que no decía un hasta siempre ni nada de eso. Decía un hasta mañana, porque efectivamente va a estar con su agenda y con sus compromisos y con todo, hasta que se dé cuenta en el pleno de 27 de diciembre y se haga efectiva la renuncia como consajal. No creo que nadie que nos esté escuchando en su casa, ni en el coche, ni nosotros los que estamos en esta mesa, pongamos en duda, que Antonia Moreno a lo mejor peca de algunas cosas, tiene cosas mejores, cosas peores, pero que manda, ¿eh? Le reconoce fallos, ¿eh? Que manda, pues como cualquier persona humana, como cualquier persona humana que es. Pero te digo, Antonia Moreno manda y a día de hoy sigue siendo la portavoz del Grupo Socialista. Y además, como ella misma ha dicho, dejará de serlo y entonces en ese momento, y como bien ha dicho ella cuando al inicio de la tertulia entraba por teléfono, tendrá el grupo la autonomía que necesita para tomar ese tipo de decisiones, y si me pregunta a mí, pues yo le diré que estaré donde sirva mejor a mi partido. Pero, como creo que piensan todos y cada uno de los integrantes del Grupo Socialista en este momento. Que más o menos como Antonio Zapata, ¿no? Donde me digan... Es que ya se lo he dicho, si es que por eso somos del mismo grupo, quizá por eso. Pero, ¿sabe qué pasa? Que ahora aquí se están haciendo porras y apuestas y... Oye, también se hacía con el PP, ¿eh? Que no se piense que es nada personal. Efectivamente, pero es que eso no se puede evitar, la especulación, por eso hablábamos de la foto del periódico de hoy, hablábamos por qué, porque esto sirve para hacer especulaciones y para hacer... Es lo que digo yo, ¿dónde hay que apostar? En fin, Carolina Gracia, lo mismo, se deja querer y lo que sea, ¿no? No es una cuestión de dejarse querer, es una cuestión de lo que te he dicho. Que tenemos, yo creo, que todos los integrantes del Grupo, clarísimo, que Antonio Moreno hasta el día 27 es nuestra portavoz, que cuando eso deje de ser así, tendremos que tomar una decisión, y que creo que el criterio que seguiremos, y teniéndolo claro todo, será que estaremos donde se nos diga que tenemos que estar. Una pausa, no, no, una pausa... Bueno, pues si dices que no, es que no. Sí, sí, claro. Oye, vamos a hablar de la cabalgata. Y hablamos de la cabalgata. En Orihuela, la empresa líder en material de construcción se llama Susabi. Azulejos, pavimentos, sanitarios y todos los complementos para tu hogar. Ven a nuestra exposición y déjate asesorar. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ven a visitarnos en carretera Orihuela-Redobán, kilómetro 2,2. Llámanos al teléfono 966-774-2594 o visita nuestra web www.susabi.com ¿Y yo, papá? ¿Y yo qué? ¿Y yo? Estas navidades montando neumáticos Michelin en Vía Líder habrá regalos para todos. Monta cuatro neumáticos de turismo, camioneta o 4x4 y llévate una tablet Android para los más mayores. Y montando dos neumáticos, un divertido monopatín Waveboard para los más peques. Bueno, y para los que no lo son tanto, Vía Líder, pasión por tu vehículo. Vía Líder es Neumáticos Mario Amorós. En Orihuela Duque de Tamames 46, en Cox, Avenida del Carmen y en Almoradí, en Polígono Industrial, era alta. San Isidro, municipio oasis de la Vega Baja. Enclave geográfico donde disfrutar de manantiales naturales, de los restos arqueológicos en el Cabezo Pardo. Municipio ejemplar de desarrollo industrial. San Isidro, oasis de la Vega Baja. Oro Gran, tu nuevo salón de celebraciones te presenta la primera gran gala de Nochevieja. Con pianista y cantante en directo, gran cena cotillón, uvas de la suerte, espectáculo subidón. A partir de la una de la madrugada, disco móvil en directo, tente en pie y churros por solo 65 euros. Y si lo prefieres, fiesta discoteca a partir de la una de la madrugada por 25 euros, dos copas. Despide el año a lo grande en Oro Grand, tu nuevo salón de celebraciones en Polígono Industrial, Mostel Bow, Albatera. Teléfono 647 507 880. Puntos de venta en Albatera, administración de lotería en Granja de Rocamora, en Estanco y en Orihuela, gimnasio de Ociopía. El Hotel Nelva de Murcia te propone el fin de año más selecto. Gran cena de gala, uvas, cotillón, barra libre y dos ambientes. Orquesta en directo y DJ, tú eliges. Y de madrugada, resopón de año nuevo. Reservas al 968 060 200. Consulta nuestras ofertas con alojamiento. Celebra un fin de año exclusivo en Hotel Nelva. Cadena Hoteles Santos. Pensar en Cortinas en Orihuela es pensar en Cortinas Mariano. Nuestra experiencia nos avala desde 1987 para garantizar el mejor resultado. Nuestro equipo le asesorará. Disponemos de las últimas colecciones de firmas del mercado. Esto eres noche y día, paneles japoneses y demás complementos. Te lo realizamos en impresión digital personalizada. No te arrepentirás, Cortinas Mariano, Benavis y Ternosa, Calle Pintora Grasot, número 6 en Orihuela. O llámanos al 966 74 31 70. Ahora también en el grano de oro, nueva zona de tapeo. Sí, nueva barra con las más deliciosas tapas y por supuesto nuestros excelentes arroces de bogavante, de conejo con serranas, de marisco, abanda o con verduras. Elaborados con leña de sarmiento y ahora más finos. Pregunta por nuestros menús especiales de Navidad por 25 euros para empresas, familias o grupos. Todo incluido mascabas, hidra o copa por 25 euros. El grano de oro en polígono industrial Mos del Boa, Albatera. Teléfono 965 48 75 42. Rápidamente, recta final ya de nuestra tertulia del abierto con Carolina Gracia, Pedro Manceo, Damaso Aparecido y Manuel Gallud. Arrancamos segunda parte, Pedro. De manera, de manera de que este hombre se denoste. 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 Imposible. Pero si estábamos en un intermedio. Y además luego dice que no le ha dado tiempo a hablar de todo lo que tenía que hablar. De hecho me está pidiendo que hablemos del fútbol, aunque antes quiero hablar de la cabalgata. Y me gustaría ya por último para cerrar todo este tema de portavocías y toda esta historia. Aquí está Manolo Gallud que es también del equipo de gobierno. No es del PSOE usted, pero es del equipo de gobierno. Y había una portavocía del equipo de gobierno que ostentaba a Antonia Moreno. Efectivamente. ¿Eso cómo va? ¿Cómo está eso? El equipo de gobierno tendrá que sentarse. Sí, ya lo sabemos. ¿Pero quién? ¿Quién va a ser? ¿No lo saben ustedes todavía? Como portavoz del equipo de gobierno seguirá habiendo una persona del Grupo Socialista, creo yo. Del PSOE, ¿no? Va a ser una persona del PSOE. Así me gusta, así me gusta. Que las portavocías del PSOE las deciden las asambleas de los perros. No hacen ahora igual a las cosas. Muy bien, vamos con más asuntos. Carolina, no se me enrolle. Ya sé que esta tarde tenemos el tema del encendido de luces, ahí lo decimos. Y que va a estar muy bonito, que va a ser una pasada. Pues sí. Y que la gente está toda invitada. Pero tenemos una cabalgata, como siempre, para la previa del Roscón, la previa de Reyes. Y los del Ravaloche, Capuchinos, están muy cabreados. Y de hecho, damos aparicio que pasaba la cabalgata, si no por enfrente de su casa, pues al lado. Por abajo. Por abajo. Casi casi me pisa. Y se la han quitado. Y se la han quitado. Ustedes están cabreados. ¿El barrio cómo está? Hombre, pues yo creo que estos días ya ha acreditado el barrio cómo está. Muy cabreado. Muy cabreado. Porque no entienden la decisión que se ha tomado por parte de la concejalía. No la entienden. No la entienden. Se le parece ser que el otro día tuvieron una reunión en la que estuvo presente tanto Manuel como Carolina. Pero sigue sin entender cuáles son los motivos. ¿Por qué? Después de 40 años se tiene que cambiar un recorrido de la cabalgata sin dar más explicaciones. Que parece ser que por motivos de seguridad. Por motivos de seguridad, pues la seguridad se mejora. Se ponen los medios necesarios. Incluso se le puso encima de la mesa posibilidad de voluntarios incluso de asociaciones del barrio. Pero parece ser que, bueno, visto lo visto y que todo lo que se ha escrito, que la decisión estaba tomada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Que el tema de la seguridad es algo que se sacan de la chistera para, de alguna manera, de dejar claro que el cambio está y no se vuelva atrás. O sea, que es un pretexto, ¿no? De la seguridad. La seguridad, para mí y para el barrio, entienden a todas luces que es un pretexto para... Para fastidiarles. Ustedes querían fastidiarles. Vamos, que no hay derecho. Después de 40 años se cambia la cabalgata. Pedro Manceu, rápidamente. No, muy bien. Nos queda muy poquito tiempo. Si hay algo que reconocerles, un medio que hay que reconocerles en este asunto, pues como representantes a Carolina Gracia y a Malogayú, es que han conseguido poner de acuerdo a asociaciones que jamás se habían hablado ya en esta de acuerdo. Ni para el centro de salud se ponían juntos. Comerciantes que jamás se habían puesto de acuerdo y ahora van todos de la mano. La verdad es que es un mérito haber puesto de acuerdo a todas las asociaciones, tanto de vecinos como de comerciantes, ya no solamente del barrio, sino de casi toda la ciudad. Claro, claro. Pues tendrá eso algo que ver con lo de gobernar, porque efectivamente lo que usted dice que hemos hecho nosotros con asociaciones, mire si lo ha conseguido el ministro Bert, de poner de acuerdo a gente que impensablemente se iba a poner de acuerdo con sus recortes. No es buena comparación, Carolina. Y con su ley. Creo. Sí, me parece una comparación, pues mira, como tantas otras. Yo prefiero comparar menos, eh. Estoy escuchando a Damaso, que sí, que efectivamente es vecino del barrio del Ravaloche. Pero es que independientemente. Y que independientemente, efectivamente. Independientemente yo no lo voy a cambiar. Dice que la decisión no la entiende ni yo, sí que no entiendo una cosa. Y es porque, ¿hablo tú como vecino entonces o como miembro del Partido Popular? Yo, oye, como vecino me manifestaré no me tenga que manifestarme. Yo ahora mismo hablo como concejal de Orihuela y manifiesto que mi intención nunca hubiera sido cambiar la cabalidad. Te hubiera puesto los medios que hubieran sido necesarios. Que los hay. Bueno, voy a terminar. Efectivamente. La mía tampoco. Tampoco fue mi intención desde nunca dejar, en este caso, a los vecinos del Ravaloche sin cabalgata. Entiendo que los vecinos y las asociaciones no puedan entender o llegar a entender como único motivo qué es el que es el de la seguridad para tomar esta decisión. Pero tampoco entiendo, y eso será una cosa a la que si quiere me contesta, ¿por qué el Partido Popular, escuchando lo mismo que he escuchado yo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la gente que participa activamente en el evento, por qué miraron para otro lado? ¿Por qué también esto fue de esas cosas? No, déjame terminar. ¿Por qué fue de esas cosas que, si las conoces, te dicen que es la realidad y te dicen que pueden pasar, ¿por qué se decide mirar para otro lado y no tomar decisiones que ya no digo que sean ni más valientes ni menos? Que he reconocido la impopularidad de la medida. Que efectivamente reconozco que, bueno, que tiene un coste, pero... Que lo que se ha intentado, y lo que sí que quiero dejar claro, y así lo he hecho esta mañana también, con el jefe de la policía local y el coordinador de emergencias, es que el único criterio que hay es la seguridad y que espero que quede claro con el... ...seguridad. Manolo Galliú, por favor, no, 10 segundos cada uno. Acusar de que sacarse de la chistera el argumento de la seguridad es decir que son marionetas los agentes y cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Orihuela. Segunda cosa, a mí me sorprende una relación ciudadana de tal calibre, cuando hace 15 días el Partido Popular negó 350.000 euros para la obra del Rabadoche. Y último caso, vecino del Rabadoche, Damas Alonso, en la época de Mónica Lorente como alcaldesa, Damas Amaricio, perdón, opinaba de forma muy diferente sobre la actuación del Partido Popular en su barrio. Ahora este cambio también me sorprende. 5 segundos, 5 segundos. Mira, mira, no, 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 únicamente por aclarar. Mira, por aclarar una cosa. Mentira, mentira, mentira el argumento de la seguridad. Por una razón sencilla, clara y con hechos. El anuncio de licitación lo firma la concejal Carolina el 8 de noviembre. El informe de la policía llega el 19 de noviembre. Pero es que el pliego de condiciones técnicas está firmado el 6 de septiembre. La decisión es exclusivamente política. Por favor, Damas Alonso, 5 segundos. No he negado en un momento, en ningún momento. Damas Alonso, primero, lo que puede pasar en la calle Hospitalio, en la calle San Francisco, puede pasar en la calle José Antonio. Si queréis no o no, si se preocupan de la seguridad, preocuparos de la calle del colegio. Que pasan muchos críos allí. Pedro, pero estamos ya sobre tiempo. De los que están sin limpiar en el rabalón. Es imposible así. No hay tiempo. De verdad, a los cuatro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. A vosotros. Llegamos a las noticias. Buenas tardes. El presidente de las Cortes, Juan Cotino. Seguramente ustedes recordarán algunos momentos de aquella vista. El 18 de octubre, la mano de Bárcenas se...